Gracias. 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 En este sentido, en nuestra primera proposición de resolución se basan esos principios generales. Los socialistas queremos que este Gobierno defienda un sistema público de protección social como herramienta de solidaridad y cohesión para que nadie se quede en el camino. Se reconozca, por lo tanto, lo que están sufriendo miles de personas vascas. Y queremos igualmente que este Parlamento rechace de manera firme todos los intentos de crear conflictos entre las personas que tienen menos, porque queremos una sociedad solidaria y tolerante y, por lo tanto, no queremos discursos que vengan a romper los equilibrios. Otro punto de partida. Porque en ocasiones algunos, de tanto ensalzar nuestro modelo de protección, olvidan que no alcanza a todos y que aquí, en Euskadi, en miles de hogares, falta lo elemental. Y otros proclamarán su defensa del sistema público pasando por alto qué han sido los promotores de ese descalabro social y pretenden esconder su responsabilidad enfrentando a la gente por la miseria. Los socialistas no queremos debates de reparto de las obras. Queremos un debate de derechos para todos. Los socialistas no queremos que se le pregunte a nadie por su origen, sino por sus necesidades. No queremos saber de dónde ha venido cada quien para hacer su vida en este país. Queremos saber si todos los que han decidido hacerlo tienen iguales oportunidades y derechos y hayan nacido donde hayan nacido. Hoy aquí hay más ciudadanos pobres. Hoy somos menos iguales a la hora de satisfacer nuestro derecho a la atención sanitaria, a una educación que corrija las desigualdades de origen, a la justicia, a las prestaciones por jubilación o a las ayudas sociales. Y lo cierto es que el Gobierno vasco ha estado flojo en la defensa de los más débiles. Ha sido flojo usando nuestras competencias para compensar esta deriva. Y ahora vuelve a sacar de la chistera una ocurrencia sospechosa. Por los socialistas nos reafirmamos. La sanidad pública, la educación pública y la protección social son sostenibles. Solo hay que dotarlas de recursos suficientes desde la justicia tributaria y la planificación estratégica. Dos instrumentos que los vascos tenemos en nuestras manos gracias al autogobierno, además de con una adecuada gestión y adecuados controles. La crisis ha incrementado hasta extremos insoportables la brecha de la desigualdad entre los que más tienen y los más desfavorecidos. Esa brecha que se había estrechado durante décadas en España gracias a las políticas de crecimiento y redistribución de los gobiernos socialistas. Esa brecha que habíamos estrechado aún más en Euskadi gracias a los grandes consensos para levantar el sistema público. Y los socialistas creemos que la lucha contra la pobreza y mantener las políticas sociales y empleo son instrumentos esenciales no solo para la cohesión y la solidaridad, sino para seguir avanzando en igualdad y calidad de vida en lugar de agrandar la brecha de la desigualdad. Es el sistema público lo que está en peligro hoy. Esa brecha es la que sitúa a miles de conciudadanos frente al abismo. Y a eso hay que dar soluciones inmediatas y estratégicas. Hace medio año, en esta misma Cámara, hicimos un ejercicio en este sentido. Un ejercicio de compromiso con nuestro sistema sanitario público que fue respaldado en sus líneas estratégicas por el conjunto del Parlamento. Debatimos y avalamos el plan de salud para los próximos seis años. Lo planteó el actual Gobierno, que aprovechó las reflexiones estratégicas que había diseñado el Ejecutivo Socialista. Un primer ejercicio de responsabilidad. No arrasar con lo que el rival político ha hecho con criterio. Este plan de salud contempla un servicio sanitario justo, equitativo y de calidad para todos y asume la sostenibilidad del sistema público sin cuestionarlo por razones presupuestarias. Defendiéndolo desde principios de eficiencia y adopción de estrategias a medio plazo, no de la exclusión de personas. Porque la exclusión del derecho a la salud conlleva costes sociales elevados y repercute en los sistemas asistenciales. El propio plan define el sistema sanitario como una herramienta contra la desigualdad y explica la incidencia en la salud de la pérdida o limitaciones de esos derechos sociales mermados en esta crisis, como la precariedad laboral o la vivienda. Los socialistas incluimos también la detección en las escuelas de déficits nutricionales o la realidad de la pobreza energética. En nuestra opinión, todo debate que se realice sobre temas sociales nos obliga a hablar de los derechos sociales que se están recortando en esta crisis. Nos obliga también a hacer una defensa encendida de defenso público. Nos obliga también a hablar, porque los médicos y los profesorados son la garantía de la educación de nuestros hijos, de la salud de nuestros hijos. También nos obliga a no cortarle el agua y el gas a los ciudadanos que tienen menos recursos, porque como consecuencia de esta crisis son muchas las casas que se encuentran con problemas, con insuficientes ingresos para hacer frente a estos gastos. Nos obliga también a impulsar nuevos nichos de empleo. Tenemos que hacer una apuesta a favor del empleo de calidad. Y también nos obliga a demandar planes comarcales de emblo, porque en algunas comarcas hay desempleados que llevan dos o tres años sin ver ni una sola ocasión de adoptar a un trabajo. ...con buena formación, repercute en la salud, reduce los costes del sistema sanitario, permite disponer de una vivienda y reduce la necesidad de acudir a otro tipo de ayudas sociales. Este es el bucle en el que nos queremos meter. No en el bucle de excluir a nadie de la protección social, lo que afecta a su salud, le impide mejorar su formación, limita la educación de sus hijos y le deja sin recursos para pagar su vivienda o las facturas de la luz. Los socialistas creemos que solo un empleo que garantice un salario digno puede hacer ciudadanos libres. Y hoy, en 2014, se está poniendo en peligro la capacidad protectora histórica del empleo. Según el Eustat, desde 2007 se ha duplicado el número de adultos que viven en hogares donde ninguno de sus miembros trabaja. En el caso de las mujeres, esa cifra se ha triplicado. La tasa de paro de larga duración se ha multiplicado por 10. Pero desde que está en vigor la última reforma laboral, los despidos son más fáciles y esos puestos se cubren desde la precariedad. Vemos que el Gobierno considera una tendencia positiva que 1.285 vascos se hayan ido al paro en octubre porque prefieren compararlo con otros años. No son 1.285 personas que hoy tienen menos. Son 170.822 vascos que quieren trabajar y que no pueden. Son más que hace un mes y más que hace dos. Y todos y cada uno de ellos son una realidad de desesperanza y ellas así lo debemos de atender y entender desde las instituciones. Salgan a la calle y digan a esas 1.285 personas que la tendencia es positiva. Vayan a la ANVIDE y díganlo allí. No valen comparativas, no valen tendencias positivas. La tendencia de esas personas que se han incorporado a la ANVIDE es negativa. Los socialistas no entendemos esos análisis positivos cuando todo conduce a que aumenta la pobreza. Y es así porque hoy la desesperación lleva a acceder a trabajos de forma forzada, sobre todo a muchas mujeres. Son empleos de baja calidad, con salarios ridículos que además apenas cotizan, por lo que estas personas están condenadas en su futuro a pensiones mínimas y a una dependencia de por vida. También, bajo el epígrafe del emprendimiento, se están ocultando realidades de autoempleo de autónomos y de falsos autónomos sin derechos, sin apoyos, sin coberturas y también precarios. Tras aumentar el número de pobres por las consecuencias de la crisis y la austeridad, se está condenando a la pobreza a un sector importantísimo de esta sociedad. Se está condenando a la juventud. No solo porque casi la mitad no encuentra empleo, sino porque los que acceden a uno por esa precariedad no se emancipan y en las estadísticas aún no aparecen como personas en riesgo. Si no lo están hoy, lo estarán en un futuro próximo. Conviene que en Euskadi seamos conscientes de que esta realidad está entre nosotros, que hay una pobreza oculta que saldrá a la luz. Y es mejor que ya hoy empecemos a poner remedio, porque lo que está en juego es la base misma de la democracia, la libertad y la dignidad del individuo. Empleo de calidad y dignidad por la que están luchando hoy tantos trabajadores, como antes otros, hoy mismo, este viernes, lo hacen los de Condesa, los de Candy, los de Cablenor. Y mientras pelean por mantener sus puestos de trabajo, se preguntan por qué los inversores se van, mientras el Gobierno, el Gobierno vasco, presenta sucesivamente planes industriales que no se están traduciendo en nada para ellos. Empleo de calidad y de dignidad por la que los profesionales sanitarios han salido a la calle en movilizaciones desconocidas, incluso en la peor de las crisis. Y se preguntan por qué su Gobierno no planifica plantillas estables que necesita para prestar este servicio público a los ciudadanos. Empleo de calidad y dignidad por los que los trabajadores de Radio Euskadi silencian la radio pública durante una semana, después de haber dado un toque de atención inédito en junio y sin que su Gobierno diga media palabra por un ere encubierto en una empresa pública que, además, va a dejar en el limbo legal a los cientos de personas que se han preparado para acceder a un puesto de trabajo. ¿Cuántos trabajadores en Euskadi peleando por sus empleos y su dignidad mientras ven a su Gobierno presentando planes y programas que ellos no pueden sentir como propios? Mientras oyen a su Gobierno hablar de tendencias positivas que en sus hogares se traducen en incertidumbre e inseguridad. Nuestras propuestas de resolución irán así dirigidas, además de asentar los principios, a abordar cuestiones inmediatas, las que incluso podemos resolver en la propia tramitación de los presupuestos. Propuestas para incentivar el empleo y la formación, para propiciar desde las instituciones que ese empleo sea de calidad, para que reforzar mediante el empleo público la calidad de nuestros servicios esenciales para atender las emergencias de muchos hogares. Pero también para empezar a poner piedras para el futuro, para salir de esta crisis atajando la desigualdad brutal que se ha instalado también en Euskadi. Con menor intensidad, cierto, pero igual de brutal para cada familia que lo está pasando mal y a la que no le consuela ningún dato económico. Como hicimos en el Pleno de Política General, los socialistas queremos tener como cifras de referencia para nuestra acción política las que nos ponen todos los días sobre la mesa quienes más pegados están en la calle. Desde ese 25 de septiembre, además de con los partidos políticos de esta Cámara y con los sindicatos, he mantenido encuentros con gran parte de esas organizaciones pegadas a la calle. Con el Banco de Alimentos, con Cáritas, con Lantegui Batuac, con Saren, Sarea y con Ecaín, que agrupa a 200 asociaciones encargadas de problemas sociales. Junto con compañeros de mi Ejecutiva hemos compartido diagnósticos, hemos preparado esta sesión y hemos incluido sus aportaciones. Hoy están aquí y quiero agradecerles expresamente su trabajo y su disposición para colaborar en que, de esta sesión, consigamos ofrecer consensos sólidos y respuestas a tantas preguntas. En estas reuniones hemos constatado que en Euskadi nuestra red de protección, que algunos cuestionan, ha sido el colchón que ha permitido que hoy nuestra pobreza infantil o nuestra tasa de paro sea inferior a la del resto de España. Pero nos han hablado de las 2.000 personas sin hogar que hay aquí, en Euskadi. Nos ha contado Cáritas cómo solo en Vizcaya atienden a 13.000 personas, 4.000 más que antes de la crisis, y que muchas de ellas están en situación límite, que viven gracias a la pensión del abuelo o que no se pueden permitir el mínimo gasto que no sea ordinario. Nos lo relata Osfan Intermón y lo han expuesto en su último informe, que en esta crisis el dinero no se ha esfumado, ha cambiado de manos. Que los tres españoles más ricos tienen ahora el doble de recursos que la quinta parte de la población española más pobre, lo que nos hace insistir en la necesidad de seguir buscando recursos, que los hay, a través de la fiscalidad y especialmente entre quienes se siguen escapando del sistema. Son datos que se añaden a los que nos trajo en julio el CES, que alertan de esos 64.000 niños vascos en riesgo de pobreza y la mitad de hogares con dificultades, sin esperanza ni derecho a una infancia feliz, como nos recuerda UNICEF. Y como nos alertaba en junio la Universidad de Deusto sobre una juventud que no puede emprender un proyecto de vida y cree que va a vivir peor que sus padres. Pero sí hay esperanza. La Red Europea contra la Pobreza también nos ha dicho en su informe más reciente que invertir en lo social nos ha salido a cuenta a todos los vascos. Querer ser solidarios con quienes lo pasan mal, además de ser justo, nos ha hecho crecer a todos. Nos ha demostrado que el dinero de todos empleado en la RGI ha permitido mantener cerca de 27.000 empleos y que, además de haber evitado ese número de parados en la Anvide, ha impedido que nuestra riqueza global, nuestro PIB, haya caído dos puntos. Y estos colectivos nos dicen también que si actuamos contra el subempleo y si atendemos los demás derechos sociales, no solo hablaremos de un subsidio para atender necesidades, sino que estaremos limitando la exclusión. Todo esto habrá que definirlo con rigor en el decreto de cartera de servicios sociales. Es un asunto complejo porque afecta la definición de las competencias, responsabilidades y financiación de cada institución, algo que tendremos que concretar claramente. Este decreto tiene que servir para reforzar el tercer sector, pero mientras tanto tenemos que seguir dando pasos hacia adelante. Tenemos una población que cada vez está más envejecida. Las personas mayores necesitan cada vez mayor atención. Cada vez es más difícil compatibilizar la vida familiar. Por lo tanto, tenemos que comenzar a tomar medidas. Por eso, planteamos la creación de un fondo para garantizar la cohesión y calidad de los servicios sociales. Entonces, algo que se tendrá que plantear en el Consejo Vasco de Finanzas. Tenemos que superar definitivamente los debates falsos sobre las ayudas sociales, porque el cuarto pilar del estado de bienestar, es decir, los servicios sociales, tiene que ser reforzado. Propongo a las diputaciones, en el próximo Consejo Vasco de Finanzas de febrero, la creación de un fondo interinstitucional para la cohesión y calidad del sistema vasco de servicios sociales y de inclusión. Ya sabemos que nuestra sociedad se encamina al envejecimiento. Sabemos que va a haber nuevas necesidades de atención a los mayores. Sabremos que habrá nuevas dificultades de conciliación. Empecemos a afrontarlo con apuestas definidas. Por eso, proponemos este fondo de cohesión, de carácter temporal y destinado a actividades concretas y muy definidas. Investigación, desarrollo e innovación en los servicios sociales, para el diseño y pilotaje de programas y sistemas más eficientes y satisfactorios de intervención social. Inversión en infraestructuras aptas para el desarrollo de modelos de prestación de servicios sociales más domiciliarios y comunitarios, con especial atención a los servicios de teleasistencia. Diseño y pilotaje de programas y servicios sociales que pudieran suponer ahorros constatables en las políticas sanitarias y de garantía de ingresos. Programas piloto para el desarrollo de servicios sociales virtuales domiciliarios y comunitarios que potencien el aprovechamiento y transformación de las viviendas en Euskadi y la coordinación entre la política de servicios sociales y la política de vivienda. Fortalecimiento y desarrollo del tejido comunitario y las organizaciones solidarias del tercer sector social de Euskadi que intervienen en el sector de los servicios sociales. Tenemos que superar el debate de las ayudas y sus beneficiarios y afrontar ya la consolidación del sistema de bienestar. No improvisar nuevas tasas para pagar la atención a los dependientes. Lo que falta, en lugar de lanzar globo sonda, es la aún pendiente ley del sector social, desarrollar las de la renta de garantía de ingresos y la envide y definir con concreción la Carta de Derechos Sociales. No proponemos nuevos gastos, proponemos invertir en nosotros, en la ciudadanía. Tenemos por delante grandes desafíos. ¿Qué tipo de políticas de salud queremos? La protección social no es gasto, es inversión. Según un estudio del profesor Zubiri, las políticas sociales tienen un efecto multiplicador porque se traducen en rentas que se consumen en el propio territorio. El efecto que tiene ese gasto en servicios sociales es ya un 30% superior al sector servicios, un 60% superior a los de la construcción, la agricultura y la pesca y duplica a los de la industria. Esto en cuanto a su efecto en gasto. Pero es que, además, esos recursos públicos empleados en servicios sociales vuelven a las arcas públicas a través de impuestos y cotizaciones y tiene un impacto directo en el empleo. En cualquier otra actividad, por cada millón de euros invertidos, se crean unos 17 empleos más o menos. En este caso, en los servicios sociales, se crean 25 empleos. Conocemos ya el impacto que la RGI ha tenido en reducir la pobreza y mejorar la riqueza general. Tenemos claro que vamos a necesitar más servicios sociales para atender la demanda de una sociedad envejecida. Contamos con organizaciones del tercer sector que conocen el terreno en la calle y están dispuestas a invertir y contratar si cuentan con el apoyo de las instituciones. Disponemos de estimaciones sobre el impacto económico positivo para los próximos años. Comencemos ya a definirlo. Impulsemos ese fondo. Definamos sus objetivos. Y volvamos a poner a Euskadi a la cabeza de la innovación, desarrollo y cohesión social. Son apuestas estratégicas de este estilo las que han permitido, en diferentes momentos de nuestra historia, abordar con éxito diferentes realidades sectoriales y de país. Solo una apuesta de este estilo permite superar viejas políticas que, por inercia institucional, siguen consumiendo fondos sin ofrecer el necesario impacto social. Termino. Los socialistas hemos venido a este Pleno con la voluntad de renovar un pacto social. No un mero pacto entre partidos e instituciones. Un pacto que involucre a todos y cada uno de los vascos. Que todos los ciudadanos de este país sientan como suyo lo que es suyo. Un sistema de cohesión social que garantiza los derechos de todos sin exclusiones. Y que se debe mejorar para que sea aún más eficaz ante los retos de futuro. Es lo mejor que hemos sabido hacer desde que tenemos competencias para obtener recursos y competencias para distribuir esos recursos. Y todos y cada uno de nosotros, en este Parlamento y fuera de él, debemos contribuir activamente en su defensa y mejora. Porque el futuro de Euskadi nos lo jugamos en todo esto de lo que estamos hablando hoy. De renovar ese modelo o de dejarlo desvanecerse depende que nuestros hijos vivan en un Euskadi decente. Por eso creemos que no debemos conformarnos con sacar adelante un puñado de resoluciones. Unas con unos votos y otras con otros votos. De este debate debemos salir ganando todos. Definiendo con claridad el punto de partida, los principios y los ejes sobre los que actuar. Y en los que con las aportaciones y matices de cada cual debemos empeñar nuestros esfuerzos. Planteamos renovar un contrato social que tenga la corresponsabilidad como elemento integrador del nuevo modelo sostenible de país. Tenemos una sanidad y una educación que tiene que seguir siendo el pilar fundamental para salir de la crisis. Y un sistema de pensiones universalizados. Tenemos una buena base de políticas de protección social. Tenemos una economía que ha generado riqueza y bienestar para todos. Los socialistas estamos convencidos de que todo esto es sostenible. Lo es si todos los que hemos construido una vida en Euskadi asumimos compromisos individuales y compromisos colectivos. Un contrato en el que definimos qué es lo que cada uno debe aportar a la comunidad y qué es lo que los poderes públicos deben garantizar a cada individuo. No trasladamos una idea nueva. Está planteada ya en este Parlamento, hace cuatro años, por el Gobierno socialista del que formé parte. No se pudo consolidar porque no se quiso entender entonces la importancia de contar con más recursos que permitieran políticas más ambiciosas en empleo o en formación. Empleo y formación que, a su vez, permiten seguir obteniendo recursos. Los socialistas venimos defendiendo ese bucle porque contar con un empleo que permita disponer de un sueldo con el que satisfacer las necesidades elementales, junto con la garantía de los servicios públicos, es el mejor camino para impedir la brecha de la desigualdad. Pero nunca es tarde. Hoy queremos volver a llamar a la corresponsabilidad. Corresponsabilidad entre empresarios y trabajadores para crear riqueza y puestos de trabajo. Corresponsabilidad entre el ciudadano y la administración pública para conseguir unos servicios públicos de calidad y que podamos pagar. Corresponsabilidad entre la población activa y las personas que no pueden acceder al mercado laboral. Corresponsabilidad de los que reciben prestaciones sociales con su propio futuro. Y queremos llamar a la responsabilidad nuestra, a la que tenemos en este Parlamento y en todas las demás instituciones de Euskadi. A nosotros nos corresponde buscar soluciones y no crear problemas. Nos corresponde buscar la mayor eficacia de nuestra administración y de nuestros recursos sociales. Debemos exigir buena gestión y eficiencia. Nos corresponde implicar a los ciudadanos en ese sentido del bien público, puesta en valor y buen uso del mismo. Y nos corresponde hacer una evaluación permanente de la eficacia de la gestión, fijarnos plazos, objetivos y analizar de forma periódica, si han sido útiles. Y nos corresponde también seguir apostando por la educación, la investigación y el desarrollo como motor también de nuestro crecimiento económico, competitividad y creación de empleo. Eskubidere gabeko lan kontratuak ez ditugu guztoko. Gure servizu publikoek kalitatea galtzea ez dugu guztoko. Iritarrak jatorriaren gatik zatitzen duen Euskal Gisarterik ez dugu guztoko. Euskal Iritarrak herri honetan bizitzea erabakitzen duten guztiak direla uste dugu. Bere eskubide eta bete beharrekin noski. Eta horretarako baliabide ekonomikoak behar dira bai, baina solidaritatea ere bai. Gaur prinsipi hauek finkatzeko aukera ezin obea dugu. Aprobetza dezagun. Erakuz, diesai egun iritarrei zertarako gaude hemen. Mi asker. Eskerrek asko, mendian derea.